... ...por qué más, sino justamente lo contrario. Para que él, fuera de su tierra, no encuentre paz y viva añorando inconsolable los chopos que le vieron nacer y no los pueda ver jamás. Este es el desterrado. Este es el castigo, la hazaña que se tiene contra el desterrado o contra el criminal. Se va de su tierra y no volverá jamás a ver aquel río que le vio nacer o aquel chopo o aquella caseta en donde estaban sus padres. No lo verá jamás. Este es el destierro. En segundo lugar, he dicho que el destierro peor es el de la muerte. Si una persona no puede morir en la tierra donde nació, por ejemplo, en la choza de sus padres, en el talayot primitivo, donde están enterrados los antepasados, es el castigo peor. Tan peor, tan mal, tan malo es el castigo, que este hombre, por todos los tiempos que viva su sombra después de muerte, no encontrará reposo hasta que lo entierren. Por esto, lo mejor que puede hacer un hombre es enterrar a sus muertos. Todavía en el cristianismo una obra de misericordia es enterrar a los muertos. Y no puede estar en la cuneta. Bastantes se enteran ellos. Hombre civilizado. Bastantes se enteran ellos, están en una cuneta. Es una obra de caridad enterrar a los muertos. No, ¿por qué? ¿Porque dan asco los muertos? No, no, no. Porque el muerto encuentra paz cuando toca tierra. ¿De dónde nació? El hombre ha de volver a la tierra. Viene de la tierra y vuelve a la tierra. Y si uno puede volver a su tierra, no encuentra paz. Así que los hombres somos hijos de la tierra. Digamos, por tanto, que el padre no hace sino legitimar a sus hijos, que no son suyos, por un ritual que puede decirse de adopción. Los hijos pertenecen en primer lugar a la madre y al lugar. Son hijos del lugar. La madre no ha hecho más que recibirlos. Los ha recogido y a lo sumo ha acabado su forma humana. Les ha dado forma. Se comprende entonces que el sentimiento de solidaridad con el microcosmo circundante, con el lugar, haya dominado al hombre en este estadio de su evolución mental, o mejor dicho, al hombre que tenía esta visión de la vida humana. Nuestros abuelos durante dos millones de años han vivido creyendo estas cosas. En cierto sentido, puede decirse que el hombre no había nacido todavía, que no tenía conciencia todavía de pertenecer enteramente a la especie humana que representaba. Podríamos considerar este estadio de su vida como una fase prenatal. La tierra, pues, es, incluso para el nacimiento del hombre, para la generación, en las primeras experiencias religiosas, una de las más importantes y la que explica el lugar donde nacen los hombres. Como conclusión de esta primera parte, y vamos al recreo, conviene recordar que la tierra y la madre tienen tal relación que todavía hace pocos años un profeta indio, Smoala, decía así, me pedís, que esto vale para los ecólogos, me pedís, que él abre la tierra, ¿cómo podría yo hincar un cuchillo en las entrañas de mi madre? Me pedís, que jabe y que quite las piedras, ¿mutilaría yo las carnes de mi madre y sus huesos? Me pedís, que corte la hierba y el heno y que los venda, y que me enriquezca como los blancos, pero, ¿cómo iba a atreverme a cortar la cabellera y las uñas de mi madre? San Agustín, en el de Silvita, en el capítulo cuarto, nos dice que los romanos habían inventado una diosa, levana, que se encargaba de recoger a los niños de la tierra, porque las mujeres al parir parían sobre la tierra, y esta diosa, benigna o maligna, los recogía en sus brazos y los hacía sobrevivir o los mataba. Vamos a ver unos ejemplos de esta relación de la mujer como abreviación de la tierra. El dar a luz en el suelo, un impositio de los romanos, es costumbre frecuente en muchos pueblos. Entre los guriones del Cáucaso y en algunas regiones de China, las mujeres se ponen en el suelo en cuanto sienten dolores de parto, para dar a luz directamente sobre la tierra. Los niños que no tocan tierra al nacer son enfermizos. Las mujeres maoríes, en Nueva Zelanda, dan a luz al borde de un riachuelo, entre los matorrales. En muchas tribus africanas, es costumbre que las mujeres paran en el bosque, sentadas en el suelo. El mismo ritual se encuentra en Australia, todo esto es actual todavía. En Australia, en el norte de la India, entre los aborígenes del norte de América, en Paraguay y en Brasil, o sea, en el planeta entero. En Grecia y Roma, esta costumbre había desaparecido ya en época histórica, según nos dice Santer, pero es indudable que había existido antes. Muchas dioses del nacimiento había en Roma, Auxella y Litia. Están representadas además todas ellas de rodillas, exactamente en la postura de la mujer, que da a luz directamente sobre la tierra. En la Edad Media Alemana, en el Japón, y en algunas comunidades judías, en el Cáucaso, en Hungría, en Rumanía, el autor es rumano, en Escandinavia, en Islandia, aparece el mismo ritual. Y en Egipto, la expresión sentarse en el suelo significa parir. Eso demuestra lo viejo que es, ¿verdad? Que una expresión sentarse en el suelo significa parir, es que esto viene de lejos, de muy lejos. El sentido primero de este ritual, universalmente extendido, universalmente extendido, es sin duda la maternidad de la tierra. Hemos visto que en muchos lugares se creía que los niños venían de los pozos, del agua, de las rocas, de los árboles. Cae de su peso que en algunas regiones se les creyera venidos de la tierra, como es lógico. Al bastardo, incluso se le llama Terresilius en latín, hijo de la tierra. Los morbos, para adoptar un niño, lo depositan en una zanja del jardín, en la que se cree que mora la diosa protectora, la tierra madre. Esto significa que el niño, para ser adoptado, tiene que volver a nacer. ¿De qué vale haber nacido una vez si no nacéis por segunda vez? Eso es de Jesucristo. Bueno, y hay más ejemplos, pero no hace falta ponerlos. Sí conviene cerrar esto diciendo que la tierra es tan el seno de los hombres que no solamente nuestras madres para parir, paren en contacto con la tierra y que lo mejor que puede hacer un nacido, recién nacido, es tocar tierra como tocarla cuando muere, que es volver a la tierra para reaparecer otra vez, no es la inmortalidad esto, esto es la reencarnación o el reengenro, la mortalidad, la tierra no es lugar de inmortalidad. Decía que además de todo esto, las religiones primitivas y sobre todo Grecia y Roma, las mediterráneas, tienen la idea de que la tierra es fundamental para todas las fuerzas. Hay el mito de Anteo. Anteo era un gigante que entró en lucha con Hércules, con el supergigante. Y estaban en lucha y Anteo cada vez que en la lucha ponía los pies en el suelo, recobraba fuerzas y le podía a Hércules. Pero luego Hércules lo levantaba un poco y le vencía a Hércules hasta que Anteo tocaba tierra y cada vez que tocaba tierra le crecían las fuerzas. Hércules que lo vio, descubrió que si tocaba tierra Anteo se hacía fuerte. Fíjense qué idea, ¿verdad? Cada vez que toca tierra se hace fuerte. Lo cogió en volandas y lo llevó a los montes del Atlas y ahí está, sin tocar tierra y sin poder hacer nada. El pobre. Estos griegos y latinos que sabían el poder de la tierra, el poder regenerador, reengendrador de la tierra, el contacto con la tierra, no tengo para qué decir que hoy o mañana, los fines de semana son contactos con la tierra. ¿Por qué nos vamos de las ciudades al campo? Volvemos a la madre, eso es todo, eso es todo y de eso no nos curaremos por muy civilizados que estemos. No, no. El hombre necesita ver su arbolito, su caseta, no casita, siquiera caseta, y su pequeño bosque y su riachuelo y coger fuerzas para arrastrar de mala manera la carreta de la civilización chirriante durante cinco días de la semana para volver luego felizmente a la tierra sin preocupaciones el sábado y el domingo. Y no nos curaremos, esperemos que cuando termine la civilización nuestra sea toda ella agrícola, en el buen sentido de la palabra, ecológica. Y después de ecología volveremos al final en la segunda parte. Digo que estas civilizaciones, sobre todo las mediterráneas, sabían que la tierra es tan madre y tan reengendradora de fuerzas que no solamente se inventan generaciones especiales para sus para sus héroes, recuerden que Virgilio es el último que en la en la Eneida dice que el antecesor de Augusto es un dios. La gente ha de nacer sin padre para ser bueno. Claro que había un un cordobés que era chirriante y se llamaba Seneca y decía una cosa muy seria, ¿eh? Yo desconfío mucho de estos hombres que a falta de antepasados se inventan dioses y hacía muy bien, o sea que es es el primero que puso cuernos de verdad, ¿eh? Seneca. Claro, los andaluces tienen un buen sentido para estas cosas y ya ha sospechado mucho de estos emperadores romanos que en la tercera generación anterior tenían algún dios por delante. Aquí más que dios había otra cosa, decía Seneca. Y es verdad. Los latinos, pero que saben esto y que saben que los grandes nacimientos se hacen a través de la tierra, saben otra cosa y es que los niños contrahechos han de ser devueltos a la tierra. Ustedes saben que los dios los enterraban vivos a los niños contrahechos para que la tierra los absorbiera y los volviera al círculo, en larva y volviera a meterlos en el seno de alguna madre. Esto en primer lugar. En segundo lugar, aquellos hijos que nacían o mal hechos o que el padre ya en terreno jurídico no los quería como el caso de Edipo, por ejemplo, son arrojados a la tierra. Van a un bosque los ponen en un matorral y ahí el niño o se lo comen las alimañas o el hombre nace con unas puertas en la tierra y se hace un héroe. Edipo, por ejemplo. Edipo. Y además, los fundadores de Roma, ¿qué son? Rómulo y Remo son dos abandonados en un matorral alimentados con una loba. ¿Esto qué es? Una forma de decir que Roma es inmortal porque la hicieron dos hijos que eran hijos de la tierra. Los grandes se recuperan en la tierra o se pierden en ella. Bueno, cerremos este... De la tierra se pueden decir infinidad de cosas y se dicen con cariño porque, claro, es nuestra madre. Veremos en la segunda parte algunas cosas más concretas. Vamos a descansar. que la tierra estábamos diciendo que la tierra madre es tan madre que de ella nacemos y a ella volvemos y que las desgracias consisten en no poder volver a la tierra. que la tierra nos regenera de tal manera que una vez envejecidos volvemos a aparecer como las primaveras de la tierra como niños otra vez engendrados por ella en el seno de nuestra madre. Si quisiéramos citar temas que se están poniendo de moda hoy diríamos que tenemos todos nuestras raíces en la tierra. La idea de raíces con la tierra tiene importancia porque el hombre primitivo se comparó durante mucho tiempo a los árboles. Del árbol hemos de hablar en otra lección y los árboles son hijos de la tierra tienen sus raíces en la tierra y en tanto viven y en tanto sostienen el embate del viento y del temporal en cuanto tienen profundas las raíces. El hombre entrevió a través del árbol que su propia vida es igual. El hombre cuanta más raíz tiene en su tierra mejor es para el futuro. Las promesas de futuro están equilibradas por la profundidad de las raíces en el pasado. Los antepasados son nuestro humus y nuestra tierra. Los latinos curiosamente juntaron las dos raíces humus y homo. El hombre homo es humus es tierra y en tanto es homo en cuanto es tierra y cuanto mejor es la tierra mejor es el homo homo humus. El humus es aquel lugar donde el hombre hunde sus raíces nosotros tenemos ya dos millones de años de humus humano y por eso se podría decir que aquella gente que no tiene raíces o no tiene antepasados es la más desgraciada porque no tiene tierra donde tocar y por tanto no tiene porvenir ni futuro. Y en cambio el hombre cuantos más antepasados tenga y más profundas tenga las raíces en el humus más homo es y más garantías de futuro tiene. Todos sabemos que las ideas de tradición y futuro son hermanas lo veremos un poco al final. Pero nos falta otra idea todavía y esta se podría brindar y no veo que la exploten a los ecólogos que se están poniendo benditos a Dios de moda. La ecología es una de las páginas más hermosas de la Mutter Erde de la tierra madre del hombre que entiende que la tierra es su madre de forma que he escogido dos pequeños textos traídos por Eliade de forma que todo aquel el hombre se entiende todo aquel que destroza o desequilibra su contorno terrenal tónico es un pecador o un criminal es un violentador o desequilibrador del orden biológico y las religiones primitivas entienden que la maldad la perversidad o el crimen de un hombre se paga siempre en la tierra ya sea en la tierra fecunda del seno de su mujer o sus hijas siempre estamos en lo femenino ya que el crimen de un hombre se paga en esterilidad de la familia ya sea en esterilidad o castigo o desmantelamiento desmantelamiento desertificación de su propia tierra hay aquí unos ejemplos digo que es la ecología ¿verdad? el mal del hombre seca la tierra paraliza congela las cosas el crimen para el hombre primitivo es como un sacrilegio que puede tener consecuencias muy graves en los niveles de la vida por el hecho por ejemplo de una sangre envenenada o derramada un homicidio una desgracia querida esta calamidad se manifiesta en el hecho de que campos animales u hombres quedan estériles en el prólogo de Edipo Rey Edipo es el caso y tener cuidado que Edipo forma parte del complejo de la generación justamente en Edipo Rey ustedes se recordarán que estilo nos habla en la gran trilogía de Edipo nos habla ahora viene el texto justamente de la repercusión que tiene el pecado de Edipo que es un violador de su propia madre sobre su propia tierra y su ciudad el hombre que se comporta mal vierte veneno en su tierra dice el sacerdote en Edipo Rey la ciudad se va muriendo en los gérmenes de la tierra fíjense por donde se muere la ciudad y que bien dicho está como los griegos todavía están en contacto con las primeras civilizaciones y se recogen esto ya no lo sabemos decir nosotros no se nos ocurre decirlo por poetas que seamos en cambio esquilo echa mano del polvo de la tierra y saca estas cosas porque estaban al alcance de su mano todavía otra por cuarta vez ataco a la civilización nosotros los civilizados nos hemos alejado de las fuentes vivas y bebemos aguas turbias y aquí está el resultado estos hombres todavía bebían la fuente limpia la ciudad se va muriendo en los gérmenes fructíferos de la tierra en los rebaños de bueyes que pasen en los partos de las mujeres fíjense donde se muere una ciudad y que bendicha está se muere en la tierra en los animales que paren en los partos de las mujeres todos terminan sin nacimiento y sin fruto y al revés un rey prudente notar que los grandes gobernantes el rey el cacique de una tribu un rey prudente un reino basado en la justicia es por el contrario la garantía de que de la fertilidad de los cantos de manera que si tenemos sequía en España puede ser culpa del rey para un hombre primitivo si evidentemente si si porque es el representante del pueblo y al revés si el país funciona bien es mérito del jefe o de los responsables claro está los que representan de alguna forma la vida de una ciudad o de un pueblo son los representantes y por tanto los dioses la tierra se vengan en ellos o a través de ellos en sus subalternos en su obra por ejemplo Ulises le cuenta a Penélope es la en la odisea el capítulo el libro el libro 19 que si la tierra da fruto los árboles se doblan por el peso de sus frutas las ovejas tienen crías regularmente y el mar está rebosando de peces es que yo Ulises soy buen rey así de humilde y así de claro si las cosas son fecundas y funcionan como tocas porque el rey es bueno Hesiodo formula así esta concepción de la armonía y de la fertilidad del hombre con su ambiente esta es la ecología digo que los ecólogos podrían explotar estas cosas supongo que no las saben ni tienen para que saberlas es maravilloso saber que la humanidad durante millones de años ha creído que la maldad del hombre seca la tierra y que la bondad del hombre hace fecunda y por tanto el hombre es solidario del aire que respira del agua que enturbia por ejemplo o del paisaje que devasta es solidario y aquí Hesiodo los que tanto para el extranjero como para el ciudadano dictan sentencias rectas y no se apartan de la justicia ven prosperar su ciudad y florecer la población entre sus muros sobre su país se extiende una paz que alimenta hombres jóvenes y Zeus el de la vasta mirada no les depara ninguna guerra dolorosa sus sentencias son justicieras y no van seguidas de hambre ni de desastres la tierra les ofrece vida abundante en las montañas esto es muy bonito es poético esto sí que va para los ecólogos para la gente que no enturbia el aire ni estropea el paisaje la tierra les ofrece vida abundante en las montañas la encina la encina tiene en la copa bellotas y en el tronco abejas mejor ya no puede ser bellotas y abejas las encinas a las ovejas les pesa la lana sus mujeres dan a luz hijos que se parecen a sus padres buena intención florecen florecen en una prosperidad sin fin y no se lanzan a los mares ir a los mares es siempre desgraciado es huir de la tierra y demostrar que la tierra no produce suficientemente hay que mirar por el mar que es lo más triste lo más inhóspito lo más extraterreno que hay no se lanzan a los mares el suelo fértil les ofrece todas sus cosechas que la tierra incluso da argumentos para la ecología para que seamos correctos con nuestra madre la tierra no la estropeemos ni la profanemos ni con nuestra conducta seamos malos el segundo punto es el de la relación entre la mujer y la agricultura la generación pero ya en el territorio humano ante todo la mujer y la agricultura tiene una primera relación la mujer es la que descubrió la agricultura lo dijimos con la luna el otro día el neolítico es obra de la mujer el hombre que corría no podía observar las cosas más que las cosas que cazaba la mujer estable en la gruta en la cabaña se dio cuenta de poco a poco del ciclo de las cosas fue ella la que descubrió la luna la que descubrió la fertilidad de la tierra y la primera seguramente que descubrió que la tierra puede ser dominada como agricultura la mujer es la que descubre la agricultura y a ella se le debe todo el neolítico el hombre ocupado en cazar o en llevar a pastar sus rebaños estaba ausente del hogar y de la observación la mujer en cambio gracias a su espíritu de observación limitado pero agudo tenía ocasión de observar los fenómenos naturales de la siembra y la germinación e intentar reproducirlos artificialmente por otro lado su identificación con los otros centros de fecundidad cósmica la luna la tierra hizo que la mujer adquiriese a su vez la posibilidad de influir en la fertilidad y de dispensarla así se explica el papel preponderante que la mujer desempeñó en los albores de la agricultura sobre todo en los momentos en que esta técnica era patrimonio suyo la primera la descubridora de la agricultura y la primera agrícola fue la mujer es la revolución de la civilización neolítica de la cual vivimos todavía en Uganda por ejemplo es la introducción luego haremos la síntesis de la mujer y la tierra esto significa quiere demostrar que la mujer es la tierra abreviada la mujer es la síntesis de la tierra fecunda todavía hoy en el ritual matrimonial cristiano se habla de la mujer que es la tierra fecunda esto es viejísimo en Uganda por ejemplo se considera que una mujer estéril es peligrosa para el jardín y para el huerto fíjense qué relación una mujer estéril hace estéril el jardín y el huerto y basta este motivo la esterilidad del huerto por culpa de la mujer para pedir el divorcio todavía hoy buen consejo para los parlamentarios fíjense si tienen en cuenta y si creen esta realidad si la mujer es estéril hace estéril el huerto este motivo basta para pedir divorcio esta misma creencia respecto al peligro que puede suponer para la agricultura la esterilidad femenina aparece en la tribu de los Bantus en Nicobar se dice que la cosecha será más abundante si es sembrada por una mujer en cinta en el sur de Italia se cree que todo lo que emprenda una mujer embarazada tiene éxito y todo lo que siembre crecerá como crece su feto en Borneo las mujeres desempeñan el papel principal en las ceremonias y en los trabajos relacionados con el cultivo del paddy no se recurre a los hombres más que para desbrozar y para ayudar algunas operaciones finales la siembra y el cultivo del paddy está en manos de la mujer las que escogen y conservan las semillas son siempre las mujeres parece que se percibe en ellas cierta afinidad natural con los granos de los que ellas dicen que están preñados a veces las mujeres van a pasar la noche en los campos cuando está creciendo el paddy es la idea de aumentar su propia fertilidad los indios de Lorinoco dejan a las mujeres el cuidado de sembrar el maíz y plantar las raíces porque comillas así como las mujeres saben concebir y dar hijos así también los granos y las raíces que ellas plantan dan frutos mucho más abundantes que si hubieran sido plantados por mano de hombre en Nías la palmera vinatera plantada por una mujer da más sabia y más fruto que la plantada por un hombre las mismas creencias aparecen en África entre los siwi por ejemplo en América del Sur los síbaros creen que las mujeres ejerzan una influencia especial misteriosa sobre el crecimiento de las plantas cultivadas y así sucesivamente si la tierra se concentra en la mujer o si la mujer es en realidad un un pequeño trozo de la tierra una síntesis de la tierra es muy claro que la mujer es la representante de la tierra hagamos la síntesis que tienen en el papel en la hoja que les han dado y verán a qué se puede reducir o más bien extender multiplicar la relación de la mujer con la tierra ante todo la mujer es la gleba la gleba quiere decir el lugar de toda fecundidad y por otra parte además es el surco en ella se siembran las semillas no solamente no te sé bien no solamente de los hijos que se siembran en la mujer sino del futuro la mujer es la depositaria de los recursos a los que siempre se vuelve la madre hay que ver la cantidad de gente que se muere de 80 años respondo de ello y llamando a su madre la cantidad de abuelos que al morir llaman a su madre mamá ya desde la otra orilla la están llamando es la tierra es que vuelven a su madre no es que la llaman desde el pasado es que están a punto de encontrarla ya venimos de la tierra y vamos a la tierra al ir a la tierra volvemos a la casa y como la tierra está abreviada en nuestra madre pues venimos de la madre y vamos a la madre y los encuentros con la madre son siempre fructíferos y siempre iluminadores así por tanto el hombre primitivo y el hombre actual que no sea demasiado civilizado sabe que la mujer abreviación de la tierra es el lugar de donde nació y el lugar de donde nacen las generaciones futuras aquí hay que decir una cosa que no he puesto claramente adrede para no hacer una apología de la mujer y es la que Mircea Eliade suele decir cada año en sus cursos donde hace una concesión a lo femenino él no suele hacer concesiones a nada pero los femeninos sí diciendo justamente al final de esta civilización hace 30 años decía lo mismo al terminar una civilización que justamente no toca tierra como la nuestra es una civilización desterrada la palabra desterrar que es quitar tierra o quitar de la tierra estamos desterrados somos apátridas volamos sobre la tierra no tocamos tierra como anteo y nos morimos de pena al morirse una civilización es hora de decir que el futuro está en manos de la mujer no es apología no es sermón por favor es historia de religiones lo que pasa es que la mujer justamente porque el hombre ha sido el que ha dirigido la humanidad siempre estetuadas pequeñísimas lagunas de matriarcados muy mal estudiados como el hombre ha dirigido la humanidad que es su papel o sea ha llevado el volante de la humanidad la mujer y el hombre se han creído que lo más importante que se puede hacer en la humanidad es llevar el volante y el hombre ha caído en el error muy occidental y muy inhumano de creer que la humanidad avanza por la punta del poder todo el mundo ambiciona gobernar y es bien visible en ciertos países bien visible todo el mundo lo que quiere es gobernar y mantenerse en el poder y lo peor es que todos los que estamos debajo decimos sí, sí y además es importante que nos gobierne gente sabia o gente honrada y es cierto que es importante y no esperamos que con ello decimos lo más grande ante todo por el poder nunca han pasado los caminos del futuro de la humanidad jamás el poder es estéril estéril no produce nada gobierna gobierna y gobernar es de lo más pequeño que puede hacer el hombre en su vida gobernar sí, sí ya lo decía santo Tomás de Aquino santo Tomás de Aquino es una teológica dice que la al final no